¡Buenos días! ¡Buenas tardes o buenas noches! Esto es On The Reels y este es el episodio número... Vamos a comenzar con los estrenos en Puerto Rico y empezamos con... Three Musketeers en 3D fue organizada por Logan Lormann, muy conocido por su papel de Percy Jackson and the Lightning Threads. Mia Hovovich, muy conocida por su papel Aves en las películas de recién Evil. Y Christoph Waltz, muy conocido por su papel del general alemán en Glorious Bastards. Otra película que empieza, Paranormal Activity 3. Para aquellos fans de esta famosa franquicia, por fin viene la tercera parte a ver si es la última para que la chequeen. Y por último comienza la secuela del hit del 2003, Johnny English Reborn, colonizada por Logan Lormann y son muy conocidos por su papel de Mr. Bean en la serie Mr. Bean. Así que yo voy a dejar que mi amigo PJ desde su opinión sobre la siguiente película, pero tengo que darle con algo porque como siempre tiene que estar jugando con su maldito Game Boy. Oye PJ, ¿me entiendes? Maravillardy. Bueno, esta noche yo les vengo a hablar de Johnny English Reborn. Bueno, esta película es una secuela de Johnny English, la original. El actor es Mr. Bean, todos conocemos de sus películas silenciosas graciosas. En esta película vemos como Johnny English hace un regreso de un tipo de entrenamiento y situación que tiene. Entonces vemos como hace su regreso triunfante. Es una película de comedia, es super funny, el trailer se vio excelente. Yo se las recomiendo, nosotros las vamos a ver. Bueno, va a ver qué piensa de G-Man, nunca aparece. Hey Pablo, estoy aquí que es la que. Mira, yo voy a hablar sobre Paranormal Activity 3. Sí, mucha gente va a decir, ya va, la tercera. Sí gente, hicieron una tercera. No sé cómo esta película, pero a mucha gente le gusta. Para mí es una película que en verdad, mira, a mí ni me asusta ni nada, yo le encuentro un gasto de dinero, pero para otros les gusta. Así que yo les voy a hablar, mira, esta película es una prejuego, un prequel, perdón. Sobre lo que viene siendo la primera y la segunda. Y son las dos hermanas de la primera y segunda, cuando eran chiquitas, en el 1988. Y descubren a la entidad por primera vez. Esta entidad es bien buena con ellos, bien amable y todo. Y de repente se vuelve hostil, las ataca y hace lo mismo básicamente que hacen las otras dos. O sea que no es nada guau. Pero como a The Rules le encantan las películas, nosotros las vamos a ir a ver. Aunque yo sé que Artie no la va a ir a ver porque me caga bien. Chévere con la película, pero eso queda entre nosotros. Así que nada, esta película va a salir y les recomendamos que la vayan a ir a ver a los que les gusta, ya que estamos en Halloween y todo. Así que vayan a verla. Bueno, vamos a ver qué dice Jessie sobre su película. En verdad no sé dónde está, pero lo voy a ir a buscar. Vengo ahora. Sí, la G. Bueno, yo les voy a hablar de la clásica película de Los Tres Mosqueteros. Esto es un Reborn de la serie de Los Tres Mosqueteros. Y lo único que me tiene un poquito en duda es que el que hace de D'Artagnan es el que hace de Percy Jackson. Y pues eso es lo único que yo diría como que es dudoso de la película. Pero la película tiene un montón de acción y pues claro, hay que ir a verla porque a nosotros nos encanta la acción. Bienvenidos nuevamente a la sección de los estrenos de Blu-ray. Esta semana tendremos a Bad Teacher que viene unrated. También tenemos a The Crow. Adicionalmente a eso vamos a tener el 40 aniversario de Willy Wonka en una edición de colección. Así que tienen que ir a buscarla. Pero antes de finalizar, también tenemos Pirates del Caribbean, la cuarta entrega con Johnny Depp. Haciendo de Jack Sparrow, el que a todo el mundo le encanta esa película. Así que pasa a tu tienda favorita, sea Best Buy, Costco, cualquiera que sea tu tienda. Ve, cómprala y disfruta la película. Nos vemos la próxima semana. Bienvenidos. Este es Voice Office Talk. Cinco. Esta noche vamos a hacer un poquito de las cosas diferentes. Usualmente siempre decimos qué película salió cada dos números y cuánto hizo. Pero esta noche vamos nosotros a predecir donde nosotros pensamos que las películas van a ganar. Básicamente todo fue DJ, claro. Hoy me está bien. Anyways. Para Puerto Rico, tema número uno, y esto fue la decisión de una mierda. Es verdad. Esta la fue. Tema Real Steel. Real Steel, la película la favor del equipo de Reels y es excelente película. Así que es una recomendación que todo el mundo tiene que ir a ver. Número dos. Después de un pequeño debate que tuvimos nosotros, pues no estábamos muy seguros. ¿Cuál es tu número? Pero como aquí todo en Puerto Rico es Fresita, a todo el mundo le gusta llevar regalos al cine, pues llevaron a ver esa película romántica. Así que está en segundo lugar. Número tres se llama Drive. Drive, pues se mantiene ahí y de seguro es por él. Es la acción, es la acción. No tiene ni que saber actuar. Número cuatro. Claro. Después de otro pequeño debate que tuvimos, porque la película no estábamos muy seguros. Desde... Esa película romántica era esa. Yo no sé ni cómo está ahí. Bueno. Es un remake aparte de esta corte. No la hemos ido a ver todavía, pero la iremos a ver. O sea, tú otros dices que es un record, pero yo no sé. Yo no le creo. Bueno. Hay que buscar entonces. Y número cinco. Tenemos nada más y nada menos a... Duffin Tell. Duffin Tell. Y es verdad que la película, como es un basado en la historia real, pues se ha mantenido en el Top 5. Eso. Hay que ver entonces qué pasa. Bueno. Hemos finalizado nuestro segmento ya. Mado. Te tengo que contar que yo vi ahorita por aquí por el set. Y había Sendo Revolut, mado. Estas mujeres. ¿Pero qué tenían? No sé, mado. Yo vi como que... No sé. A mí me contaron algo bien violento. Yo no sé. Ah. Eso fue exactamente lo que yo vi, pero nada. Vamos a ver que ya lo diga. Vamos a ver. Vamos allá. Buenas. Este es A Woman's Touch. Mi nombre es Josephine Veronique III. Y aquí estoy con... Natasha from Rocha. Natasha La Saika from Rocha. Mena, ¿qué te estás haciendo? Mena, perdí una cuarga prendiendo la cabeza. Mena. Por favor, habla de la película ya. Ah, Dios mío. Mena. No puedo más. Un día más de trabajo. Un día más. Bueno. Hoy vamos a hablarles de la película española. Españoles. Una. Esta está atento. Una de ruta, mena. Acabo. Vamos a hablar entonces. ¿De qué? Habla bien. Habla bien. La película española, ¿qué? Esta película, joder, es un documental tipo falso y se trata sobre esta reportera que quiere escapar algún día en la estación de bomberos para ver si ella puede captar una misión importante. ¿Qué pasa? Que ese día los bomberos reciben una llamada de una situación en un apartamento. Y aquí es que viene lo bueno de la película. Y es que uno no sabe qué es lo que se espera. Yo no les voy a decir nada porque en serio. Spoiler alerta. Porque al contrario de Josephine, yo no choteo las películas como en The Roommate que dijo el final. Yo no las choteo, tío. Dijiste ese final. Yo no las choteo. Me la dañaste porque yo no la había quitado. Me la dañaste. La gente de la calle me dijo gracias por ese gran reportaje sobre The Roommate, ¿ok? Dios mío. Te voy a reemplazar a la zona que es. Imposible. Yo soy una estrella. Clásica, ¿no? Clásica. Bueno, Josephine, cuéntale un poquito más de esta película. Bueno, yo no voy a contarle esta película porque a mí no me gustó. Pero voy a aprovechar mi sección para pluggear mi película. No. Que Natacha protagonizó conmigo. El nombre es Estoy grabando una promo y mato arrepentidamente a todo en mi casa. Esta película ganó el Oscar en España. El Oscar. Como le dicen para allá. Para yo no se me hace eso. ¡Veamos! Te habla Josephine Berenic la Tercera para recordarte que veas On The Reels todos los viernes. ¡Hasta la próxima! ¡Veamos! 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 y ahí vieron mi famosa película allá la voy a lanzar aquí en puerto rico para que sepan esa película me consiguió este aquí aquí a women's touch pues yo le doy tres puros y medio y a mi película de que estoy grabando una promo y repentinamente todos mueren en la casa voy a dar 10 puros y 10 narices hasta la próxima buena aquí es que les traemos un segmento nuevo llamado never ever ever in the evers of all ever see this movie y vamos a traerle hoy drive angry 3d mi gente yo no les recomiendo esta película para nada esta es la de las peores películas que nicolas gage ha hecho lo único bueno que esta película es la rubia está bien buena que sale la película con él para que ustedes vean cual mala esta película caribbean cinema estaba regalando una peli una taquilla en 3d si tú compraba una taquilla en adulto para que tú veas cual mala es en estados unidos fue igual de mala solamente hizo 10 millones de los 40 millones que costó en hacerse sigue mi gente si ustedes quieren ver quieren ver una película absolutamente buena en la cual usted vaya a reír llorar o disfrutar una acción no vean drive angry porque esto es lo peor de lo peor sin contar otras películas que ese pobre hombre ha hecho yo espero que haga algo mejor con ghost rider 2 y national capture 3 si mi gente viene por ahí bueno con esto despedimos este segmento y despedimos el show queremos agradecerle a ser el pixel media por estar bloqueando nuestros vídeos cada semana y quiero recordarles que si aún no ha visto el episodio 5 dale arriba para que lo vean si mi gente hasta luego no hay cosas en este mundo worth fighting and dying for we're warriors it's who we are we're three musketeers i've heard of you we are surrounded by enemies war will engulf the entire continent only we can prevent the coming apocalypse d'artagnan you want to be a musketeer this is your chance there were four of us against forty of them i want one hundred it's an off day one the the Gracias por ver el video.